No se entrometa en mis asuntos privados, Berta. Si quiere que sean privados, impida que vengan a visitar a sus amiguitos. Berta, por favor. A partir de hoy le queda prohibido toda clase de visitas. Los sirvientes deben atender sus amistades en la calle. Necesito libre esta noche. ¿Para continuar su discusión con ese muchacho? Lo lamento, señorita, pero aquí hay mucho oficio que hacer. Desde ayer no ordené que trapeara el patio interior y todavía no lo ha hecho. Ese no es mi oficio. ¿Ah, no? Entonces, ¿cuál oficio prefiere desarrollar la dama? ¿A trapear, Fidera? ¿A fregar los pisos como una buena criada? ¡Ya no soporto más! ¡No es mi oficio! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué pelo de acá está pasando en esta casa? ¡Quieta! ¡Oh, Dios! ¡Vivad! ¡Quieta, tranquila! ¿A qué se debe este escándalo, Sara? Esta mujer, esta mala mujer Quería matarme, señor Valente Me golpeó Quería matarme Y todo porque le prohibí que viniera a visitar ¡Cállese! ¡Cállese! ¡De verdad! ¡Por Dios, Fidela! Esto era lo último que usted podía hacer, Fidela